Iniciamos este recorrido por las vías del reportero ciudadano donde la noticia transita de la mano de la propia comunidad como el caso que se muestra desde el barrio Antonio Nariño en la comuna 6. Allí la denuncia tiene que ver con la entrada de dicho barrio donde fue construida una pared que tapona el desagüe de la calle. El llamado del reportero ciudadano va dirigido a la autoridad competente a fin de que se tomen los correctivos a que haya lugar. También vecinos del barrio 22 de marzo hacen llegar a la sección del reportero ciudadano imágenes de lo que son las inundaciones que allí se registran cada vez que llueve. Y es que estas imágenes son impactantes como se puede ver por la forma en que las calles se convierten en unos auténticos riachuelos. Desde el paseo de la cultura en la calle 60 del barrio Galán Gómez el reportero ciudadano denuncia la forma como dicho lugar se ha ido convirtiendo en un botadero de basura a cielo abierto. Más que un llamado a las autoridades en este caso lo que aquí se denuncia es la falta de cultura ciudadana. Juego limpio señores. Desde el recientemente inaugurado parque del CAS el reportero ciudadano denuncia la forma como han sido hurtados elementos que son piezas importantes en este sitio de recreación. También hay la queja por parte de los ciudadanos la forma como se usa el parque para depositar allí residuos como este que son los tapabocas usados que han ido a parar allí. Y desde el barrio Altos de Cañavera el reportero ciudadano hace el llamado a la empresa de energía para reclamar de ella la reubicación de un poste que está a punto de caer. Bambú, bueno muchos rollos de bambú se han ido creciendo y han ido quedándose al cableado lo cual puede ocasionar un accidente. Mi llamado es para la empresa esa para ver si ellos nos pueden colaborar con este problema lo cual esto puede ocasionar un accidente puede dañar nuestros otros domésticos entonces hago ese llamado para que la empresa esa pueda solucionar algo. Y cerramos con esta imagen de un reportero ciudadano que califica a este motociclista como un auténtico Rufino. Hasta aquí las denuncias y quejas de la comunidad en su sección del reportero ciudadano.